hola buenas a todos como están mi nombre es sniper y bienvenidos a la tercera parte de crash team racing o ctr para los compas bueno ya ha pasado otro día es hora de continuar y lo hemos dejado aquí antes de luchar contra como dojo que ahí fue donde se quedó el episodio anterior así que vamos a terminar esto ya de una vez vamos a conseguir la victoria en vamos a conseguir la victoria contra el modo joe y luego habrá que ir al siguiente mundo espero no morirme en la curva como la otra vez no no te caigas con mucho a ver voy a chingar a su madre le di otra vez he recuperado mi puntería con las bombas frente así que tengo la victoria yo ya desde aquí digo gg porque es easy pc no la puta madre estoy en segundo no me caja hijo de tu puta madre recupero liderazgo gente arrojada velozmente velozmente me pero ahí voy voy a ganar ya está jiii puto jii Y... Ay, los jefes, es lo que más detesto de este juego, porque son muy fáciles. Silencio. Ok, vamos al diargo de Joe. Me sorprendió lo que lo hiciste. Aquí hay una llave para la ganancia. Aún, creo que no eres suficiente para descargar el Oxide. Vamos a perder nuestro planeta. Y todo será tu culpa. Un chingo de nitros. Y le tengo mucho miedo. De nuevo las letras. Las letras del CT me digo CTR. ¡Aquí! No se van a pasar. Uy, que se me cae esa bomba. No se va a pasar. Dame Cortex, la puta madre. Ah, odio este mapa. No he vuelto a encontrar otra meca, que extraño Yo debería haberme topado con una, yo estoy casi para nada No, Cortex la puta madre Ok, esta vez no me salto el Ate Bien, Smear Gracias Coco la puta madre No, no, Crash fue tu puta madre Eh, creo que no voy a poner, pero... No, no, claro es lo que iba a decir, de hecho, no sé si abusé de los memes en el video pasado Posiblemente sí, pero... Eh, lo bien necesario, igual lo bien, las sesiones salieron graciosas Voy a resubir algunas sesiones en mi canal secundario, para que sean... Bueno, para los que no quieren ver todo el video de cuarenta y pico minutos Así que... Atentos al canal secundario, yo que ahí voy a resubir las sesiones Ya está, yo tengo las letras CTR, ya es un GG para mí Esto lo sé, lo que voy a ver Si, lo que voy a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y listo! ¡GG! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es? Igual es más de 105 o 104, ¿no? Tengo la idea. Ok, acá tengo que hacer suicidio, básicamente. Carajo. Ah, una letra. Ok, la R. No, bueno, la tengo por lo menos. Hemos recuperado el tercer puesto, gente. Vamos por ahí, vamos a... A ver, Crash. A ver, Crash. ¿Nos entendemos o cómo? ¡Ay, por fin hice bien la curva! Bueno, aparentemente no era tan difícil. Pero, ¿cuánto apuestan a que no se vuelva a repetir? Luego debo volver a hacer la curva y hacerlo bien. Pero bueno, ya tengo las letras C, T, Y, R. Así que ya es un GG. ¡Ah, volví a hacer bien la curva! Vaya, qué conveniente. Ya está, GG. Ahora este Blizzard Blue y luego está... Polar Paz. ¡Me muero! ¡Auxilio! Ah, un dato curioso. En este mapa en específico, por alguna razón, la C tiene un bug de texturas. ¡Texturas! Carajo, habla bien. Tiene un bug de texturas que se va a ver más adelante. La puta madre. ¡S! Ahí tiene un bug de texturas. No sé si lo vieron como triangulitos, como si fuera de Zebra o algo así. No sé por qué pasa, siempre lo he visto y nunca supe por qué se ve así. Pero bueno, serán cosas de Naughty Dog, supongo. ¡Naughty Dog, es extraño! ¿Por qué no haces más juegos de Crash? ¿Que los actuales son una mierda? Digo, ¿qué? A ver, a mí no me gustó el Crash 4. O sea, está bien y todo lo que tú quieras. No se ve tan mal. No está mal el Crash 4, pero... No sé, siento que no tiene la vibra de Crash para ese otro juego. Y el Crash Team Rumble, pues aún no lo he jugado. Y todavía no sale, creo. No sé. Se ve interesante, pero... Solo espero que vaya por buen camino. ¡Auch! Vamos. Vamos, que se puede. ¡Aaah! Así de simple. Bueno, a ver, ¿cuál me falta? Me falta Polar Pass y los cristales. ¡Ay, la puta madre! Esto no va a salir bien. No, no sé. ¡Tengo el carajo de Genme! vamos eso no 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 2 por 1 me dijo la copa. Ya está, ya tengo las tres letras, GG. Ya está, ahora sí soy fino, gente. Ah, ya no, chale, perdí mis reservas. Ok, ¿cuál momento voy a ganar? Y ya está, GG. Ah, no, faltó una vuelta. Vaya. Ah, qué castrante. ¿Por qué no pudo haber terminado ya? Ah, qué castrante. No, la puta madre. No, la puta madre. No, la puta madre. No, la puta madre. Y ya está, GG. Ah, y bueno. Toca. Toca los cristales. Ay, los cristales. No, aquí hay nitros. Vamos. Nada puede salir bien de esto. Bien, empezamos. Bien, empezamos. No, de nuevo. Hummm. Aaaaaah. Puta madre Lo peor de todo es que aquí no te dan turbos Todos son bombas Me faltan 10 cristales Venga, se puede No, la puta madre No llego, no llego No, no voy a llegar No me faltan 3 No, ni modo Ya, volveré por ti En serio, los nitros me estresan No, no No, la... 18 Vamos, esto me faltan 2 Ven aquí, ven aquí Ya Bueno, ha costado menos de lo que esperaba Ya, pero el último challenge de las manias CTR, eso sí va a costar Así que vamos Vamos con... Ah, y el laboratorio de engine Easy, esta zona es easy Y el laboratorio de engine Y el laboratorio de engine No, necesita reservas Sí, no debajo No, no me shaftee Ni la Ni la Ni la Ni de Ni 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 vamos que se puede excelente timing este es easy peasy perdonen si estoy callado mucho es que me quiero concentrar y 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 pero que sabes hoy va a ser una parte más corta espero así así que esto lo voy a conseguir los trofeos y el jefe y las monedas de terra lo dejo para el siguiente capítulo y ya para el último capítulo nos vamos contra oxide no espera miente para el último capítulo nos vamos para las copas y las reliquias no las copas luego las reliquias y luego oxide para terminar todo bien el juego names no sí no por la puta madre no la esquina odio las esquinas no no ¡Suscríbete al canal! 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 Cortex, ¿dónde estás? Ahí estás. ¡No! ¡Muere! ¡Muere, puta! Ok, madre mía. ¡Ay, me muero! ¡Ay, si me atraganteé con algo, auxilio! ¡Me muero! No sé qué pasó ahí. Estamos muriendo. ¡Ya está! ¡Gigi! ¡Gigi, puto! ¡Gigi! ¡Ya está! ¡Ay, Gigi! ¡Gigi! ¡Gigi! Bueno, toca a ir por la última copa, gente. Ok, ya he dejado de hacer el monólico. ¡Suscríbete al canal! Para las monedas CTR va a estar difícil en este mapa porque ese salto que acabo de dar depende mucho de qué tanto pulsa el botón R1 y bueno, como que está muy chingón. Algo le pasa al mando. Genial, se apagó de nuevo. Estúpido mando. No sé cómo se apagó el mando así de la nada. No, no. Casi me da ese nitro, la puta madre. ¡Ah! 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 La Coco todavía está viva. ¿Qué le pasa a esa cosa? ¿Por qué no persigue a Coco? ¡Ah! ¡Ah! Ya era hora. Ya era hora. ¡Ah! Falta una vuelta. Ya, ya. Hay una vuelta. Ah! Ya, ya. Falta una vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Ya tenemos todas las copas del juego Faltan las monedas CTR, las reliquias y las gemas Y la última llave falta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!